Ok, en un video anterior hablamos un poco de lo que era la ley de Faraday y se establecía que la ley de Faraday nos ayudaba a calcular una fen inducida y esto era igual a el negativo de la derivada del flujo magnético respecto al tiempo así calculábamos la fen inducida y decíamos que este menos que está aquí depende de lo que se conoce como la ley de Lenz vamos a explicar de dónde se origina este menos que está aquí varios ejemplos prácticos entonces, hablemos de la ley de Lenz supongamos que esas dos espiras que ven ahí son alambres circulares en ambos casos hay un campo magnético variable entonces, esto va a ser en el tiempo T y esto va a ser en el tiempo futuro T más delta T o sea, luego de un intervalo de tiempo vamos a suponer que el campo magnético en T está saliendo del plano del gráfico por lo tanto, si está saliendo, se representa por punto o sea, hay un campo magnético saliendo hay cuatro líneas de campo magnético saliendo y luego de un intervalo de tiempo delta T el campo magnético también está saliendo pero no está saliendo en orden de cuatro líneas sino que está saliendo en orden de dos tal como vemos ahí ¿qué explica la ley de Lenz? la ley de Lenz lo único que hace es oponerse a ese cambio a ver, aquí tengo que están saliendo cuatro líneas acá están saliendo dos líneas significa que el campo magnético está disminuyendo sus líneas de campo magnético están disminuyendo Lenz se opone a que en este caso disminuyan entonces, como se opone a que disminuyan aquí debería, por Lenz, aparecer dos líneas de campo para que sea igual a lo que teníamos acá una vez que ustedes determinan esa dirección del campo ya saben, aplicando la regla de la mano derecha en qué dirección iría la corriente inducida entonces aquí estaría el campo saliendo del plano la corriente inducida debería estar en esta dirección así debería estar la corriente inducida y así vamos a explicar varios ejemplos más entonces vamos a poner acá vamos a aplicar la ley de Lenz primero, cuál es la situación de la espira en un tiempo t y cuál es la situación de la espira cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo delta t entonces, vamos a suponer ahora que igual el campo está saliendo del plano entonces deberían estar puntos está saliendo del plano vamos a poner tres líneas saliendo del plano están dirigiéndose hacia nosotros y luego de un intervalo de tiempo ya no hay tres líneas sino que hay ahora una, dos, tres, cuatro y cinco líneas hay cinco líneas de campo significa que están aumentando las líneas de campo pero Lenz que establecía establece que debe oponerse al cambio de líneas entonces aquí estoy yendo de tres a cinco debo tratar de regresar a lo que tenía acá para tratar de regresar a lo que tenía acá debo eliminar dos líneas dos líneas de campo si quiero eliminar si están saliendo debo enviar dos líneas pero ahora ingresando entonces voy a eliminar esta de aquí y esta de acá entonces si mando estas dos líneas de campo ingresando significaría que estoy tratando de que se comporte como está en el caso anterior entonces Lenz trata de expresarse de esa forma y de acuerdo a esto el campo o la corriente inducida vendría a estar dada en sentido horario aplicando la regla de la mano derecha esas son las explicaciones si se dan cuenta la corriente está en función de las líneas de las líneas de color rojo vamos ahora a hablar de un campo magnético que está ingresando la explicación es básicamente la misma esta es la esfera la espira que se encuentra en un tiempo t y esta espira se encuentra en el tiempo la misma espira luego de un intervalo de tiempo delta t vamos ahora a hablar de campos magnéticos ingresando digamos que en este momento tenemos una línea de campo que está ingresando dos líneas de campo y tres líneas de campo que están ingresando al plano por eso vemos cruces y luego un intervalo de tiempo no hay tres sino que únicamente hay dos una y dos que dice la ley de Lenz la ley de Lenz dice debo evitar que ocurra lo que está ocurriendo en este caso está ocurriendo una disminución de líneas para evitar esa disminución de líneas aquí deberíamos poner una cruz un campo magnético ingresando para que trate de igualarse a lo que teníamos acá se está tratando de igualarse a lo que teníamos acá si aplicamos la regla de la mano derecha al campo magnético que está aquí generaría una corriente en esa dirección una corriente inducida y vamos ahora a explicar el último la última condición el último la última variable de este fenómeno físico aquí tenemos un tiempo t y acá tenemos la expira en un tiempo t más delta t entonces veamos otra vez con líneas de campo ingresando aquí tengo una dos y tres líneas de campo ingresando este es el tiempo t luego de un intervalo de tiempo delta t las líneas de campo aumentan es un campo magnético externo entonces ya no tengo tres sino que tengo dos tres cuatro y cinco que dice Lens Lens dice hay que tratar de volver a lo que estaba inicialmente para tratar de volver a lo que estaba inicialmente aquí tengo tres acá tengo cinco debo eliminar dos como elimino dos enviando campos en dirección contraria a lo que estamos aquí aquí están ingresando para hacer que eliminar estas dos el campo debe estar en dirección contraria de ellos entonces aquí debería poner un punto y aquí debería poner un punto entonces como tengo puntos significa que el campo magnético aquí está saliendo generado por ellos y si está saliendo entonces la corriente debería estar en sentido en este caso en dirección antihoraria de acuerdo a la regla de la mano derecha eso es todo por hoy gracias